A ver, un tiburón que se cepilla los dientes. Tienes inhibitis porque le sangró las encías, claro, y caries. Ah, pero se las está arreglando el mismo. O sea, es un tiburón odontólogo. Sí, es odontólogo. A ver, le queda... Se les cayeron. No es odontólogo. Porque no se las hizo bien y se les cayeron los dientes. Pero le vuelven a salir. Sí, es un tiburón odontólogo. Estoy segura.